Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues quiero compartir tres causas por las que yo creo que cuesta llenar la agenda de sesiones de coaching. Seguramente que haya más, pero estas son las que yo he identificado en mi proceso y que he tenido que tener en cuenta. Una de las causas es la falta de, bueno, creo que lo señalo por aquí arriba, la falta de conciencia por parte del usuario. Primero, primeramente de su problemática y segundo, en qué parte le puede ayudar el coaching o terapia o cualquiera de estas situaciones. A veces la problemática o la necesidad está detrás de un deseo y entonces cuando alguien quiere cambiar de trabajo, cuando alguien quiere comprarse un deportivo, cuando alguien quiere de repente sentirse muy en forma, su necesidad está detrás, pero no hay toma de conciencia de esto, por lo tanto no consiguen ver la conexión entre lo que el coaching o cualquier otro proceso les puede aportar y su necesidad. Esta es la principal, en esta poco podemos hacer. La segunda es que hay mucho desconocimiento del coaching. Es verdad que si preguntas qué es coaching, todo el mundo sí ha oído la palabra, lo que hay es desconocimiento de lo que significa y de lo que puede aportarte y de cómo funciona y de qué sirve y además, supongo que ahora has escuchado también, que hay un poco como de mala interpretación de lo que es, ¿vale? En esta parte podemos hacer un poquitín. Y luego hay algo muy claro también y es que cuando nos certificamos como coach o cuando decidimos crear un negocio alrededor del coaching, nos ha faltado una estrategia para llevar al cliente. Nos ha faltado definir en un nicho de mercado, definir dónde está nuestro cliente ideal, cuál es la problemática que nosotros podemos solucionar con nuestra experiencia. Entonces, no tenemos una estrategia para llenar esta agenda ni para vender nuestros servicios de coaching. Si identificas en este círculo, he puesto el 1, el 2 y el 3 como un círculo donde nosotros podemos influir, el 3, la estrategia, es el foco más claro. Si está en nuestra mano poder crear una estrategia para conseguir llegar a esos clientes y a ese nicho de mercado. La parte, la 2, el desconocimiento sobre coaching también está en nuestra mano. Uno de mis objetivos cuando lanzo este proceso de cómo vivir del coaching o cuando hablo del coaching es que se conozca más, que se normalice, que se entienda un poco cómo funciona y que llegue a muchos más usuarios que lo puedan utilizar. Entonces, se puede hacer algo, se puede hablar, se puede dar talleres, se puede utilizar el entorno digital para hablar del coaching. Sobre el 1, sobre la toma de conciencia en el usuario es más complicado porque ya tiene que estar en esta parte del proceso contigo para que pueda tomar la conciencia. Es la primera parte en las primeras sesiones. Así que, estos son los 3 que yo considero claves. Repito, habrá un montón de ellos más y me gustaría que los tengas en cuenta y que veas de qué manera coinciden con lo que tú piensas a la hora de poder vivir de un negocio de coaching. Nos seguimos viendo.